Quien está ahí, desde muy tempranito, siguiendo todos los pormenores de lo que pasó en la calle, es Laura. Claro que sí, nos puede dar un panorama total y absoluto de lo que fue una calle, una avenida Callao histórica, así transformada durante la madrugada, de pañuelos verdes, de abrazos, de emoción, de lágrimas. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día, nuevamente. Alejandro Silvia, Silvia, bienvenida. Lo cierto es que, claro, una marea verde que ahora ya ha dejado sus rastros tan solo detrás de nosotros, en este palco que ha sido protagonista para la campaña nacional del aborto seguro, legal y gratuito. Fíjense ustedes ahora cómo van levantando absolutamente todo. Las jóvenes, los jóvenes y les jóvenes se fueron muy cansados, pero claro, con el sabor de haber obtenido un resultado histórico, dicen ellos, para lo que significa que el aborto ya a partir de las 4 y 5 minutos de la madrugada sea ley. Lo veíamos, lo escuchábamos en ese momento de la madrugada, lo transmitíamos en vivo y veíamos aquí el aplauso, los bailes, los cánticos, los abrazos y la emoción que embargaba la gran cantidad de jovencitas. Las jovencitas Ale y Silvia que representan este colectivo de la revolución de las hijas y también el colectivo de las actrices, que recuerden estuvieron muy presentes aquí, algunas bastante conocidas, otras muy significativas en la lucha feminista y en los últimos años, que tuvieron mucho protagonismo en relación a ser esta generación, ser, podríamos decir, la voz cantante de esta generación de jovencitas que llevaron adelante no solamente parte de lo que la campaña nacional del aborto seguro, legal y gratuito, sino también de los colectivos feministas. Ellas, el colectivo de actrices, estuvo aquí presente, fue en un momento a la par con los cánticos y la representación de lo que significó también no solamente las chicas o los integrantes de la campaña, sino parte del vallado que contuvo durante toda la vigilia a quienes, a ellas, a las pioneras, a las más grandes, a las históricas, a las que lucharon desde hace tanto tiempo atrás, a las que empezaron solas, realmente cuando nadie las acompañaba, cuando era muy difícil, cuando tuvieron que atravesar la historia de los prejuicios que significó entonces la transformación de una sociedad a través de estos años, muchísimos años. La campaña tiene 15 años de lucha en esta dirección y estas mujeres tienen más de 87 años de vida, 90 algunas, y estuvieron aquí como Nina Brugo y otras tantas que, por supuesto, se dejaron ver y abrazar por las más jovencitas, por casi sus nietas de la vida, que son ni más ni menos que la revolución de las hijas. Pero no.